Las primeras dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac empezaron a ser aplicadas a un grupo de voluntarios, todos ellos profesionales de la salud, del Hospital de las Clínicas de Sao Paulo. En una acción coordinada por el Instituto Butantan, el principal centro de referencia inmunológico de Brasil, y la farmacéutica china, la vacuna comenzó a ser testeada en 890 funcionarios, aunque la previsión es probarla en cerca de 9.000 profesionales de la salud en todo el país. El procedimiento incluye la aplicación de placebo a la mitad de los voluntarios, aunque los mismos no serán notificados sobre el componente que les ha sido suministrado. El gobierno paulista estima que la tercera fase del estudio, que es la última antes de su homologación, podrá concluir en un periodo de 90 días y, en caso de resultar efectiva, la fabricación de la vacuna en Brasil podría iniciarse a principios de 2021. Gracias.